Oye, sí es cierto, ustedes me rompieron un saco la vez pasada, ya me acordé. ¿Qué saco? Sí, no es cierto, sí, estaba así, la jalaron aquí, por raza, así. ¿De dónde dice que te lo rompimos? No, era otro, era un verde. ¿De dónde dice que te lo rompimos? Era un verde, no, aguante. Espérame, espérame. Es que era otro saco, era otro saco. Era otro saco. ¡Maguito! Ya, ya, ya. Ya no tiranme, señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se lo acabamos de comprar, hombre. No llores, Maguito, no llores. Espérate, espérate, espérate. ¡Esa es mi tela! ¿Qué onda, Poncho? Oye, esta tela no es buena, tú tienes que agarrar telas, Poncho. Sí, fíjate, esta era de tela de java, era una cosa, este, no, sí. Yo creí que era de tela de jodil. No, 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 no. Es de tela, Tazco, sí, sí. ¡Maguito, quítaselos a él! Quédate tú, el que sea bien. Yo no hice nada. Pero Poncho no hizo nada. Ahora sí, es que... Espérate, son muchos, son muchos. Poncho, pues es que mira, otra vez, mira cómo me volvieron a dejar. Ve cómo me volvieron a dejar, Poncho. Qué barro. ¡Demente, amor! ¡Ey, pero así vas a poner! Mira nada, man. ¡No, muchacho! No te preocupes. Además, si a mi maña le traen los sacos, por favor. A ver si ahora sí me traen un saquito, una cosa así, ¿eh? ¡Ay! ¡Y ni pon pon! ¡Y ni pon pon! ¡Ay! ¿Por qué si nunca le haya pasado eso? Por eso... Poncho, qué onda, mano. No entiendo. Vamos a tener que hacer algo ahí... Muy seriamente. Muy seriamente, amigo, de verdad. Era nuevecito mi saco, man. Me da mucha pena. Tenía tres puestas, nada más. Yo sí te voy a regalar un saco amarillo. Mi abuelo, mi papá y yo. Nada más tres. Fíjate que a flojo no me ganas. De verdad, de verdad. ¿Tú crees? Sí, cómo no. Sí. ¡Vágame! Y luego... No, la verdad es que sí.